Es de Lupiex Yo quiero tomarme un trago, yo quiero tomarme un trago Que tenga gris y coso de esa A ver si así se me olvida, a ver si así se me olvida Y sacarme esa ingrata de mi cabeza Hola cantinero, sírvame un tequila Y que esté revuelto con toda bebida Que con esa ingrata me voy a emborrachar No olvidarme de ella, no le quiero llorar Hola cantinero, sírvame un tequila Y que esté revuelto con toda bebida Que con esa ingrata me voy a emborrachar No olvidarme de ella, no le quiero llorar Yo quiero tomarme un trago, yo quiero tomarme un trago Que tenga gris y coso de esa A ver si así se me olvida, a ver si así se me olvida Y sacarme esa ingrata de mi cabeza Hola cantinero, sírvame un tequila Y que esté revuelto con toda bebida Que con esa ingrata me voy a emborrachar No olvidarme de ella, no le quiero llorar Hola cantinero, sírvame un tequila Y que esté revuelto con toda bebida Que con esa ingrata me voy a emborrachar No olvidarme de ella, no le quiero llorar Rafa Paredes y su grupo Estiro Diez